Bien, pues, no solamente lo que nos decía Carla Conká en materia de tecnología, sino también en los deportes, las sanciones son durísimas contra el gobierno de Vladimir Putin. Vea usted. Carlos, amigas y amigos, muy buenas noches. Nadie me hubiera creído, cuando éramos jóvenes y estudiantes, que íbamos a ver tirar el muro de Berlín, que implicaba prácticamente la derrota del sistema comunista en algo que era un ícono y un emblema, se cayó y el mundo cambió. Probablemente nadie estaríamos pensando, aun con los riesgos de lo que existe como plataforma ahí, y soterrada de armamentos nucleares, etcétera, etcétera, que pudiéramos estar discutiendo de lo que hoy está pasando en Rusia y en Ucrania. Más allá de cualquier consideración geopolítica, porque el tema es multitemático, multifacético, es un tema de carácter regional, porque sucede que es el paso para, porque Ucrania, sin cacarear, ni sin decirlo mucho, tiene cantidades enormes, cantidades verdaderamente enormes de recursos naturales, estratégicos, que son usados y utilizados para las industrias modernas, pero también para que el mundo funcione. No nos olvidemos que el principal exportador de gas del mundo es Rusia, y que Ucrania significa muchas cosas. Pero más allá de todo esto, lo que me parece fundamental es que, viendo el rostro de Putin, yo en lo particular, si el día no existiera, creo que se le parece, se le puede parecer. Esta actitud de arrogancia, de prepotencia, de yo soy el que mando y doy la orden a las Fuerzas Armadas para estar en un estado máximo de alerta, y además cuestiona la crítica de otros jefes de Estado. Aquellos del otro lado del planeta no entienden que es un problema regional y pueden tener sus razones geopolíticas, yo no lo dudo, pero hablar a esta altura, Carlos, en el siglo XXI, de que no hemos superado el riesgo de una conflagración, que si se le siguen tocando los motocitos y se siguen dando la orden, no dudemos que pudiéramos estar en la empezada de una conflagración mundial, y esta sí no la platicamos, porque en un solo golpe, en un solo golpe, la tercera parte de la humanidad, más de los 1.500 millones de seres humanos, desaparecerían en las primeras 48 horas. Lo maravilloso de esto es que frente a actitudes como estas, los deportistas levantan la mano y dicen, no, así no se juega, no, así no jugamos, y lo dicen en serio, no jugamos en el fútbol, no jugamos en la Fórmula 1, no jugamos en el técnico, no jugamos en esto, no jugamos en lo otro, porque es probablemente el deporte la actividad más suplime, junto con el arte que hemos podido inventar en los seres humanos. Entonces, si no se puede en el campo de guerra, por lo menos en el campo de fútbol, o en la pista de carreras, o en la cancha de tenis, o en la cancha del básquetbol, pero este señor tiene que entender que hay miles de millones de razones en el planeta que no queremos guerra. Bastante, Carlos, amigas y amigos, bastante tenemos con el COVID que ha cruzado de manera transversal nuestras vidas, como para que ahora tengamos una preocupación adicional que nos rebota al más modesto de los ciudadanos del mundo. No nos olvidemos, Ucrania y Rusia es casi casi hablar de nuestros vecinos. Qué bueno que haya deportistas, que en el campo del deporte le dicen a Putin, así no es el juego. Carlos, muchas gracias, amigas y amigos, buenas noches. Muchas gracias, Pepe Morroy, gracias, francotirador.